Playa, sol y arena, es lo que quiero morena Cinturita como de sirena, ay que me gusta esta nena Playa, sol y arena, es lo que quiero morena Cinturita como de sirena, usted esta pasaya de buena Esta pasaya de buena, nos fuimos mami pa' Cataquena Quitate la chancla y vamos pa' la playa, que esta noche tú no te zapas de mi rama Llama y ve, como menea la cintura y ve, ella se delata Ella quiere flama y por eso es que se destapa Yo me la voy a llevar y que empece el mete saca Playa, Playa, es lo que pide esa nena Playa, Playa, y yo voy a complacerla Dime si te atreves conmigo a montarte en este viaje